Gracias, gracias por el cariño en lindas rojas ¿Cómo se baile Rosita? A ver, estás en Pachascuch y tienes que aprender a los dios El carnaval Pachascuchano Si la vaca fuera horrada, al cacho no tendría que tomar Mucha culpa tiene que tomar Si la vaca fuera horrada, al cacho no tendría que tomar Chacuchacu, captín carnaval Así tu mujer es celosa, haz de manos conmigo al empate Chacuchacu, captín carnaval Así tu mujer es celosa, haz de manos conmigo al empate Chacuchacu, captín carnaval ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Eso, sí! Con mucho cariño Para mi Pachascucho, querido Que siempre lo llevaré mi corazón Para Omar de la Cruz ¿Dónde está Omar de la Cruz? Si la vaca fuera horrada, al cacho no tendría que tomar Chacuchacu, captín carnaval, chacuchacu, captín carnaval Si la vaca fuera horrada, al cacho no tendría que tomar Chacuchacu, captín carnaval Así tu mujer es celosa, haz de manos conmigo al empate Chacuchacu, captín carnaval Así tu mujer es celosa, haz de manos conmigo al empate Chacuchacu, captín carnaval Con mucho cariño Para Luzmila López Pedro Quintana Y para todos mis amigos de mi barrio Juventud en Palma Campeones, campeones son mis cuatro barrios De mi querido Pachascucho Así, así, pues, bailaremos Así, así, pues, gozaremos Hasta Huatán a Mancarnaval Así, así, pues, bailaremos Así, así, pues, gozaremos Hasta Huatán a Mancarnaval Con cariño ¡Vamos, chicas! ¡Es, es, 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 chicos! Así es ¿Dónde está mi patrón, que no va a pear? ¡Vamos, chicas! ¡Es, es, es, chicos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Gracias!